Encapié en que Estrada fue justamente el que recibió la sanción por parte del VAR en este caso Pero te quedó de vuelta jugada para Valencia en el área Entró el área Valencia, cayó penal, 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 penal para Ecuador Penal para Ecuador cuando cayó Valencia, la tocó el arquero Aljeve Después se lo perdía en el rebote entrando Estrada justamente Pero no queda ninguna clase de dudas Valencia ganó por potencia y por velocidad Y cuando dejaban el camino al arquero Aljeve que salió otra vez lejos Lo tocó abajo, lo enganchó al número 13 con la mano derecha Lo enganchó, no hay ninguna clase de dudas Cayó Valencia y esto es penal para Ecuador a los 14 minutos y medio Valencia está enchufadísimo, es un tractor, atropella todo, arrastra marcas Está además enojado porque anularon su propio gol Entonces va por todo Pero claro, pensé que iba a definir antes que brutalmente lo baje Aljeve, el arquero de Qatar Que fue amonestado por la jugada del torneo El arquero de Castellar, ¿no? ¿Cómo serán los que no están en la selección? Hay tiro desde el punto del penal a los 15 minutos Allí va acomodando la pelota por su revancha Ener Valencia El penal es penal, lo tocó el arquero y no hay bar que desmienta Por eso va a ejecutarlo Valencia Frente al arquero, una vez más Valencia frente Aljeve Valencia y el arquero El pie derecho de Valencia Las manos de Aljeve por las que rezan allí los Qataríes Para que se convierta en el héroe de la selección local A los 15 minutos La orden del árbitro Ahí va el número 13 Valencia le pega Tirol De Ecuador Gol De Ecuador Valencia El 13 El 13 es el momento de la suerte El 13 es el número del grito del gol Ahora sí vale Ahora sí Abriendo el pie derecho Tocándola abajo contra el palo zurdo De un arquero que se fue hacia el otro sector Nada que hacer para el arquero Sí para Valencia Salir a festejarlo Los tiró con una clase Con una soberbia Con una maestría Valencia Al minuto 15 El número 13 Le pone el número de la suerte Al equipo de Ecuador Al equipo de Alfaro Gane Ecuador Ahora sí Ecuador 1 Qatar 0 Valencia A los 15 y de penal Extraordinaria definición con la derecha El penal que lo contamos A los 15 minutos Del arquero A el propio Valencia Está jugándose el partido Está mostrándole al mundo Quien es este ecuatoriano Este jugador Delanteo del Fenerbahce de Turquía Bueno El propio Ener La acarició de derecha Para que a los 15 minutos Le gane Con absoluta justicia Ecuador a Qatar 1 a 0 Historia Se viene Caicedo Tres cuartos de cancha Caicedo No se animó a patear Intentó jugarla sobre el área Ya marca todo A la selección de Qatar Por eso Caicedo Se va abriendo sobre la derecha La toca atrás Para Preciado Preciado Que tiene el centro El cabezazo Viene el gol Gol Valencia Gol De Ecuador Valencia Gol Ecuadoriano Gol De equipo del Faro Gol de Valencia El centro que vino De Preciado Y ahora sí Preciado Balón Que cabeceó Valencia Parita al izquierdo La clavo abajo Contra el palo derecho De Algev Que voló Y nada podía hacer Qué bien que le ganó A los defensores Qué bueno que fue El centro de Preciado Qué bien que había comenzado La jugada Caicedo Que tuvo tiempo De abrirse De tirarla hacia atrás El centro que vino Ahora sí Que no hay offside El centro que vino Perfecto Preciso Preciado centro De Preciado Para la cabeza De Valencia Que con Parita al sur Con la clavo abajo Para poner arriba Más arriba aún A la selección De Ecuador Que le gana 2 a 0 Al local En 31 minutos Valencia Ecuador 2 Catar 0 Cuatro nombres En esta jugada Catar Que Deja espacios En el medio Y en la defensa Para que Ecuador Se pueda lucir El otro nombre Es Caicedo Que la trabajó Perfectamente la pelota El otro nombre Preciado Que ahora desde la derecha Armó una preciosa jugada Para tirar el centro Y que pueda Hacer En el Valencia Una delicia de gol Poniendo su cabeza Al servicio de la belleza De esa definición 2 a 0 Harto justificado ¿Cómo se festejó En el Banco de Ecuador El quinto gol de Valencia En la historia De los mundiales? Llamó el técnico Félix Sánchez A la base Al Emir Y le dijo Si esto nos pasa Con Ecuador Tengo miedo De lo que nos va a pasar Con Holanda La diferencia Recién la vimos En este partido En esta jugada Eh Gracias.